¡Gracias! 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 Sí, eso es lo bueno, sabemos que siete meses de para a cualquier futbolista profesional le pesa, entonces sé que es duro. Mira, también de parte de la amateur league te queremos regalar el Sportback oficial para que lo tengas también de recuerdo. Una pregunta, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, sé que eres un jugador juvenil, cuéntanos un poquito cómo tú empezaste en el fútbol. Bueno, la verdad que primero jugué con el profe Roberto Holguín en un equipo llamado High Night of Football Club y después en el transcurso del tiempo me acuerdo que Dufer Alma, que fue preparador físico de la selección, me fue a ver a mi barrio y ahí fue que comencé a jugar fútbol. Dufer Alma me vio y comencé a entrenar con él y a pesar del transcurso ahí comencé a jugar fútbol y gracias a Dios, aquí estoy.